Vargas Lleras se despachó contra Petro por propuesta de comprar hoja de coca. ¿Realmente soluciona el problema de raíz? El exvicepresidente de la República y director del partido Cambio Radical se refirió a una ofensiva militar e institucional que se adelantó en uno de los portiles de las disidencias de par y afirmó que de parte del gobierno nacional otra vez incumplieron las promesas hechas a la comunidad. En una puerta remetida contra el presidente Gustavo Petro, el hoy director del partido Cambio Radical, exvicepresidente y exministro Germán Vargas, cuestionó lo que, a su juicio, es la ineficaz presencia del Estado en el corregimiento El Plateado, zona rural de Angelia Cauca, y en sus redes sociales se despachó con un extenso y duro mensaje contra el primer mandatario, al que no solo señaló de desconocer el compromiso que hizo con las comunidades, sino de hacer propuestas irreales. Vargas Lleras, que ha sido uno de los blancos preferidos del jefe de Estado, en esta ocasión se desquitó y se refirió entre otras a la iniciativa del gobernante de comprar la producción de hoja de coca a los campesinos de la zona, como parte de la estrategia para combatir las estructuras criminales, que generó un fuerte debate en torno a un ejecutivo justo cuando la Organización de las Naciones Unidas, ONU, reveló que la producción de cocaína en Colombia subió 53% en 2023. Por segunda vez, Petro le da la espalda al Plateado, en el municipio de Angelia Cauca. El gobernador, las autoridades territoriales y la comunidad se quedaron nuevamente esperándolo. Poco duró la retoma de este municipio. Todo se queda en discursos titulares de prensa y promesas populistas, afirmó Vargas Lleras, en el inicio de su publicación en la que compartió una serie de reflexiones acerca a la problemática que asunta a esta región del territorio nacional. Los cuestionamientos de Vargas Lleras a Gustavo Petro. En su pronunciamiento, el político bogotano, que también fue aspirante a la presidencia, se cuestionó si la propuesta de Petro de que el gobierno compre cultivos de coca en el plateado, ¿realmente esto soluciona el problema de raíz? Mientras los soldados son retenidos y la comunidad exige su salida, las economías ilegales siguen prosperando. No podemos permitir que el narcotráfico dicte las políticas en nuestros territorios, afirmó Vargas Lleras. Una forma de entender este flagelo, el que relaciona las drogas con los grupos armados ilegales que operan en el suroccidente del país, la solución no está en que el Estado adquiera coca, pese a que no habría sido transformada en alcaloide. La solución está en fortalecer la presencia estatal y apoyar alternativas productivas reales, no en financiar actividades que perpetúan la violencia y permitan que estas organizaciones se sigan expandiendo los territorios, afirma. Y recordó cómo el área sembrada en el Cauca se ha quintuplicado en la última década, pues actualmente este departamento registra 81.183 hectáreas sembradas. A su juicio y pese a las voces que han salido en respaldo de Operación Perseo, que se dio hace una semana, esta es una reacción tardía y efímera a un problema que ha tomado dimensiones críticas. Prueba de ello serían los más de 200 líderes sociales que han sido asesinados, muestra clara el abandono y la falta de control. Este incremento no es casualidad, es consecuencia directa del vacío del poder dejado por un gobierno que ha fracasado en su política de paz total, puntualizó Vargas Lleras, que inició una gira por el país en las que empezó a organizar sus bases de cara a los comicios del 2026. La intención del dirigente es clara, es crear una especie de frente común, con el propósito de que no continúe el legado de Petro, que quiere darle continuidad a su proyecto político. Cabe destacar que el reporte anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito UNOD, por las siglas en inglés, también registró en su balance que esta es la cifra más alta de cultivos de hoja de coca en la historia del país, pues llegó a un total de 253.000 hectáreas planetarias, cerca del 10 por ciento más que en 2022, cuando se reportó un notable incremento por parte del organismo multilateral. Panorama inquietante que ha generado una avalancha de críticas contra el Estado.